La obligación del Estado es, efectivamente, sí, estar organizándonos, intercambiando información, aplicándonos, utilizando todo lo que nos permite la inteligencia, los avances tecnológicos para obtener y vivir. Un trajero que lastima a nuestro país, a muchos rincones de nuestra patria y que hoy, con una voluntad política, con una decisión fundamental del Presidente de la República, de Manuel López Obrador y de quienes estamos convencidos de que esta situación que fue creada durante el transcurso del tiempo debe de tener una contención, un ejercicio de lo que es la fuerza del Estado, que nos debe de apremiar con cuestiones absolutamente concretas.